Los premios empresariales Ciudad de Leganés estamos hablando ya de la cuarta edición, con lo cual la verdad es que ya están más que consolidados, que es algo que le hacía falta a nuestra ciudad, ya que en otros municipios van por la edición número 30, alguna vez había que empezar, ya llevamos cuatro, y yo creo que es un día muy importante, sobre todo porque reconocemos la labor y el esfuerzo y el trabajo, sobre todo pequeñas y medianas empresas y de gente emprendedora. Yo creo que es la prueba viva de que el tejido empresarial en Leganés está vivo y en él tenemos que confiar y fundar nuestras esperanzas de superar la crisis y de empezar a crear empleo, que las cifras están ahí, es decir, en el último año han sido 1.700 personas las que han abandonado las filas del desempleo y eso evidentemente se debe a los emprendedores y a los empresarios. Bueno, yo creo que es un importantísimo que la Unión de Empresarios de Leganés siga reconociendo el trabajo que se hace en todas las áreas empresariales de la ciudad y en lo que afecta especialmente al comercio, que como bien sabe todo el mundo, desde que comenzó esta legislatura ha sido una apuesta muy grande y muy fuerte por parte del gobierno de intentar hacer todo lo posible por apoyar especialmente al pequeño comercio con todas las campañas que hemos intentado promover del comercio en primera persona. Es un acto entrañable, muy de agradecer que después de ocho años que dejé la alcaldía todavía haya gente que me recuerde y de alguna forma valore mi trabajo. Me imagino que el premio es la dedicación a 16 años a nuestra ciudad y a Leganés. Y como se dice los premios joyas, lo agradezco y comparto el premio con todos aquellos que me ayudaron, entre otros el que me está haciendo la entrevista. Bueno, la verdad es que muy contento. Yo creo que a mí Leganés me ha dado una oportunidad de crecimiento. Nosotros antes nacimos en otro municipio y a día de hoy nuestra evolución ha sido Leganés. Venir a Leganés para nosotros ha supuesto ampliar la capacidad productiva, contratar más personas. Seguimos siendo un equipo muy pequeñito para una empresa de cuatro años y medio y realmente es el crecimiento, es el ver que tu sueño se va haciendo realidad. Para mí supone una gran alegría porque a veces he tenido la sensación de que el club era más reconocido fuera que dentro de nuestra propia ciudad. Entonces, la verdad que sí me alegra enormemente de que hoy la Asociación de Empresarios reconozca como embajadora al Club Deportivo de Leganés. Por ejemplo, en este caso, el premio Comercio, que es una persona que lleva más de 45 años abriendo cada día su negocio y que eso supone un esfuerzo y un sacrificio importante. Es una emoción grande porque llevo muchos años trabajando y sigo trabajando. O sea que ahí estamos y estoy muy contenta, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión. A ellos hay que agradecerles siempre que arriesguen su dinero, su talento y su esfuerzo por crear riqueza y empleo. El reconocimiento de UNELE es precisamente también un poco en esa línea, en reconocer históricamente a los comercios que han formado parte del tejido comercial de Leganés, valga la redundancia y de la historia de nuestra ciudad. Me parece muy buena lo que está haciendo UNELE, intentar hacer un colectivo de que todos los empresarios de Leganés estén unidos, todos los comerciantes y juntos siempre se podrá llegar más lejos, más iniciativas, más ideas. Y me parece su labor, la verdad, a mí me gusta mucho. Es interesante que los empresarios se unan de cara a conseguir defender sus intereses porque, indudablemente, los empresarios de Leganés, que son pequeños y medianos empresarios, son los que generan puestos de trabajo y los que generan riqueza. Entonces, es un sector que siempre hay que tener en cuenta. Parece que las cosas van mejor, que las cosas están mejorando, la macroeconomía sobre todo, y desde luego todavía no ha llegado a la calle ese consumo que queremos que haya, pero parece que se está mejorando. Veremos a ver estas Navidades, a ver si la clase media española y la clase trabajadora, que es la que mantiene la riqueza de este país, empieza a tener más confianza. La confianza es la que hace que se gaste la gente el dinero. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reconocer a los emprendedores esa labor que no todo el mundo sabe hacer, que es ver dónde están las oportunidades de generar riqueza y empleo y aprovecharlas. Naturalmente, en primer lugar, por supuesto, en su propio beneficio, pero luego también en beneficio de toda la sociedad. Y de eso tratan esos premios, de reconocer el mérito de todos aquellos que aportan su grano de arena para que todos veamos mejor. Gracias. 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 Gracias.